Estamos de regreso esperemos que el video de Mr. Vacuna o el señor Vacuna pues haya sido de su agrado les invitamos a compartir este contenido y recuerden que pues estarán entrando a la rifa de los certificados de 25 dólares así que bueno pues los nombres los daremos a conocer el próximo live streaming que sería el 21 de julio y bueno pues tenemos aquí con nosotros a Sonia Capiche es la directora de Home Source de Neighbor Impact, tiene 10 años de experiencia en la gestión de organizaciones sin fines de lucro, actualmente Sonia se desempeña como miembro y asesora en varios comités relacionados con la industria de la vivienda para promover la mejora continua de la industria que incluyen selección familiar así como parte del grupo de trabajo de capacitaciones financieras bienvenida Sonia a este espacio de el condado de Deschutes buenas tardes buenas noches Verónica muchísimas gracias por tenerme aquí un placer estar hoy con ustedes no pues es un honor tenerte aquí sobre todo para hablar un tema que muchísima gente yo quiero decir que casi todas las familias nos hemos visto afectados durante la pandemia desafortunadamente económicamente ¿Cómo es que esta organización Neighbor Impact está ayudando a los miembros del condado de Deschutes con respecto a sobrevivir la pandemia? Sí, como tú dices la pandemia ha afectado a todos y Neighbor Impact es una organización muy grande tenemos muchísimos departamentos muchos programas distintos así que invito a toda la gente del condado a que visite el sitio de Neighbor Impact pero hay dos programas en particular que estamos ofreciendo en este momento que tienen mucho que ver con ayudar con la pandemia uno de esos es el programa de asistencia con la renta y es importante saber que uno puede participar no solo si debe renta atrasada sino también si está al día pero los ingresos le dan que califica puede recibir asistencia para unos meses de renta hacia adelante lo cual le puede permitir de repente poder ponerse al día también con otras facturas que fue dejando de lado porque por ahí estuvo meses con poco trabajo o con desempleo así que ese programa es uno de ellos la asistencia con la renta hay muchos fondos disponibles en este momento y otro programa que tiene fondos disponibles es el que ayuda con las facturas de la luz de la electricidad también hay fondos disponibles para poder hacerse cargo de eso y después Neighbor Impact tiene muchísimos programas que están abiertos todo el año que pueden ayudar a la comunidad tenemos un programa que hace que las viviendas sean más cómodas porque hacen todo lo que tiene que ver con weatherization o sea que si de repente la casa de uno pierde mucho calor o deja pasar mucho calor en estos días que hace calor en el meranano es cierto hace que no sea tan cómoda lo pueden realmente ayudar a que sea más confortable tenemos programas que tienen que ver con el abastecimiento de comida hay muchísimos muchísimos problemas yo en particular estoy con HomeSource así que les cuento un poco sobre qué es HomeSource y cómo podemos mejorar nuestra situación económica y financiera a ver nada más déjame te pregunto en la parte de las ayudas económicas ¿es específicamente para el condado de Deschutes? nosotros servimos a todo lo que es el centro de Oregon así que no solo de Deschutes pero también Crook Jefferson y Warm Springs ok perfecto así todos nuestros programas son regionales así que si la persona vive en la región normalmente pueden acceder eso es muy bueno clarificar y bueno sí ahora platícanos qué es lo que está trabajando en este departamento de HomeSource cuéntanos sí HomeSource yo siempre digo una vez que uno pudo ocuparse de las cosas más como de emergencia es bueno empezar a mirar cómo es la relación de uno con el dinero y con los sueños que uno tiene financieros un poquito más a medio y a largo plazo entonces en ese momento es especialmente importante involucrarse con HomeSource tenemos básicamente tres ramas una que trabaja con ayudar a que la gente tenga un mejor manejo de su dinero y una de las primeras cosas que escuchamos muchas veces es la gente piensa bueno es que no gano suficiente no no la relación con el dinero no tiene que ver con cuánto uno gana o no gana sino uno está a cargo de su dinero o el dinero está a cargo de uno y entonces trabajamos muchísimo independientemente de cuál sea el monto de ingresos que tú tengas en bueno cómo manejas ese dinero después por ejemplo como inmigrante yo recuerdo cuando recién vine a este país entender cómo era todo el tema del crédito era bien complicado ¿no es cierto? sí y después escucho que inclusive chicos y chicas latinas que han crecido acá que son de aquí tienen las mismas dificultades que tuve yo que uno termina la secundaria empieza a tener acceso a crédito y no tiene ni idea de cómo manejarlo entonces uno de nuestros cursos se enfoca en entender qué es el crédito cómo lo manejamos y cómo lo usamos como un bien que nos ayude a construir nuestro futuro eso es muy importante oye porque realmente tú acabas de mencionar una cosa súper súper interesante y te lo digo porque yo tengo dos hijas bueno tengo tres pero dos mayores y precisamente cuando salen de la high school o de la escuela no necesariamente les enseñan cómo tener un presupuesto o sea les enseñan lo muy básico pero no es como que cómo tener un presupuesto cómo crear crédito cómo debes de pagar tus deudas y la importancia de generar estas deudas pero pagarlas a tiempo pues para generar ese crédito entonces hay estos factores muy interesantes y muchas familias que tienen ahora sí que la documentación el trabajo los ingresos para poder comprar su casita desafortunadamente a veces no califican precisamente porque no tienen ya sea su dinero en el banco porque siempre está debajo del colchón o porque o el crédito esos serían como que los factores más comunes en mi experiencia pero a ver platícanos tú un poquito más al respecto sí con respecto al tema de la vivienda una de las cosas que vemos aquí en el condado de Deschutes sobre todo es bueno los precios de las casas han estado aumentando un montón ¿no es cierto? y escucho para que la gente se descuenta a sí misma antes de saber realmente cómo es el proceso y entender que sí es cierto los precios de las casas han estado aumentando un montón pero hay por ejemplo programas de vivienda accesible entonces tomar la clase sobre cómo es el proceso de compra de vivienda es uno de los mejores pasos que uno puede tomar para entender el proceso saber cómo prepararse no descontarse antes de tiempo y entender también qué subsidios existen y cómo puede hacer uno para que si el sueño de tener su propia vivienda es uno de sus sueños lo pueda hacer realidad para poder sí y la otra cosa que también quiero mencionar es que no importa que edad tenga uno nunca es demasiado tarde para empezar a tener una mejor relación con su dinero con su crédito y los sueños financieros nadie dice que tienen que ser a los 20 a los 30 a los 40 a los 50 no importa la edad uno puede trabajar hacia ellos ahora déjame te pregunto si tú piensas en un consejo qué crees que realmente ha hecho una diferencia entre las personas con las que han trabajado y cuál es ese tip que tienes para compartir con la audiencia sí estaba pensando en eso justamente pensando que venía a charlar contigo y creo que lo que sintetizaría es sé amigo de tus finanzas ¿por qué? porque el dinero termina involucrado en todo lo que hacemos en lo que nos gusta en lo que no nos gusta en lo que queremos hacer y si uno es amigo de sus finanzas ¿y qué quiero decir con eso? uno se anima a mirarlas uno se anima a saber dónde es que va el dinero que uno tiene en qué lo está gastando pone en sus sueños financieros o en sus sueños las consideraciones monetarias eso hace la mayor diferencia y cuando vienen cosas como la pandemia por ejemplo y con suerte no nos toca otra pero siempre pasa que hay momentos en que la vida va a cambiar ¿no es cierto? de repente se agranda la familia o sea chica la familia o un chico se fue a la universidad o uno se mudó o se mudaron cinco hermanos más a la casa o lo que sea cada vez que hay algo que cambia la situación de manera importante es bueno volver a mirar cómo es mi relación con mi dinero qué está pasando y cuáles son mis prioridades entonces la pandemia creo que nos da una oportunidad única de que nos ha como sacudido a todos y entonces ya no somos los únicos que debemos de mirar a esto que tenemos la oportunidad de mirar y empezar a relacionarnos de manera distinta con el dinero todos estamos en el mismo bote oye muy importante y bueno y para precisamente aprender cómo utilizar nuestras finanzas cómo ser amigo de las finanzas sabemos que estarán dando cursos ustedes dan constantemente diferentes cursos háblanos del próximo curso que tienes en pie sí el próximo curso que es específicamente en español solo en español se llama comenzando con éxito y es el 20 de julio que lo tenemos la gente puede anotarse en líneas ese curso se toma desde cualquier lugar donde la persona esté y si no llegaron a poder venir a ese día tenemos ese curso se da varias veces durante el año esa es una introducción a las finanzas y es un curso gratuito si alguien quiere algo un poco más profundo tenemos varias otras clases como decíamos la que habla sobre el crédito tenemos clases sobre cómo es el manejo cómo es el proceso de compra de vivienda ofrecemos clases en vivo donde uno puede venir y hacerle preguntas al instructor y ofrecemos también clases que las tomas a tu propio ritmo y luego que tomaste una clase cualquier clase que quieras puedes tener una cita con un consejero en español o en inglés como prefieras y hablar sobre tu caso específico y sobre cómo es tu propio viaje hacia cuál sea la meta financiera que tengas en este momento oye pues eso es muy importante información y sobre todo pues gente latina aproveche estas oportunidades que se nos presentan porque realmente a veces como dicen de esto hay poco muchísimas gracias Sonia por haber estado con nosotros gracias por toda la información que nos traes a dónde te puede contactar la gente en caso de que quieran ahora sí que anotarse para este curso que viene sí por supuesto neighborimpact.org es el sitio de internet de la agencia y ahí pueden buscar cursos financieros o información sobre la compra de vivienda y pueden ver la cantidad de clases que tenemos anotarse para cualquiera de los servicios si no tienen acceso en línea por supuesto tenemos aplicaciones en papel en las oficinas y tenemos oficinas en todas las ciudades del condado entonces ahí en Ben en Redmond y también en las oficinas en las otras ciudades de la región pues muchísimas gracias Sonia gracias por haber estado aquí en este espacio de Elemento Latino y el condado de Schutz esperemos que nos veamos en otra ocasión con otros temas importantes muchas gracias gracias la vacuna trae esperanza para tener a nuestra comunidad saludable vacúnate y juntos saldremos de esta pandemia este video es traído a ustedes por el condado de Schutz y miembros de la comunidad y para más información de recursos y clínicas de vacunación síganos en la página de Facebook del condado de Schutz ¡Gracias!